...de inconveniente en los aspectos de España. Bien, levanten su mano derecha. Juran ustedes cumplir con los estatutos de esta institución y luchar por que las leyes dominicanas e internacionales ratificadas por la República Dominicana en beneficio de la persona con discapacidad o que coliden con beneficio en favor de la persona con discapacidad, cumplirla en todas sus partes Bien, si así lo hiciera, el Señor se lo toma en cuenta y de lo contrario, la persona con discapacidad y la sociedad dominicana que lo está observando se lo definen. Eran ustedes juramentados para dirigir los destinos de esta institución desde ahora hasta el 27 de abril del año 2023. Buena suerte, mi querido Evertido. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.